Autos y motos que cruzan el desierto y que provocan altas dosis de adrenalina son indirectamente los culpables de un daño irreparable al patrimonio de Tarapacá. En lo que ha pasado esta semana con el undécimo rally de Atacama y en palabras de un economista se trata de las externalidades negativas de un deporte que es incompatible con un territorio rico en vestigios milenarios. Me llaman rally a esto pero realmente es un Dakar porque ellos tienen que pasar por vértices y cada piloto va por donde mejor sepa para acortar la carrera. Eso es lo tremendamente destructivo porque si la región de Tarapacá tuviera su voz y dijera usted quiere realizar un evento de este tipo ya este es el terreno que usted puede utilizar donde se ha registrado previamente que no hay afectación a seres vivos, naturaleza o patrimonio cultural. Es sumamente preocupante y es sumamente indignante hoy día la situación de lo que ocurrió con el rally en la región de Tarapacá pese a la advertencia de muchas organizaciones, bueno no fundamentales, estatales también, entre ellos el mismo Consejo de Monumentos Nacionales donde se pronunció claramente sobre esto, este evento no se podía realizar si no tenía los estudios correspondientes. Esos estudios no fueron presentados, la organización no cumplió con lo que se les exigió, por lo tanto hoy día el daño ya es inminente, hoy día tenemos un daño que es irreparable a los sitios arqueológicos. No obstante, las gestiones que se realizaron para que el rally de Atacama fuera suspendido, la autoridad no atendió razones. El delegado presidencial cometió un error imperdonable, hay 5, 6, 7 informes técnicos, además nosotros como representantes de la sociedad civil manifestamos nuestra oposición porque el territorio está lleno de elementos valiosos, son elementos naturales como vegetación, aves y también el patrimonio arqueológico de la región. La ruta de este rally en particular contempló lugares de gran belleza escénica, pero también sitios donde la flora y fauna fue pasada a llevar. La gente no se imagina la belleza de las flores que hay aquí en los farillones costeros que se alimentan con el agua de las nubes, entonces aquí hay un trabajo, cae agua, salen las plantas, aparecen zorros, aparecen búhos, distintos tipos de pájaros, insectos, una gran variedad. Entonces el ecosistema se reconstituye cuando cae el agua o cuando hay agua en abundancia y entonces hoy día mucho el daño, por ejemplo en Punta Gruesa, tú debes recordar el desierto florido que tuvimos en el año 2015 o 2016, bueno, toda esa franja la destruyeron. Porque aquí se venden por tres chauchas, sin importar su deterioro, ni valorando lo precioso que tiene el desierto y propio y único. Lo que yo puedo aportar en relación a los daños de la biodiversidad vegetal en la costa, el ecosistema de niebla de Punta Gruesa lo hicieron pebre y ahí sería bueno que los iquiqueños se acordaran cuando fueron miles de personas a ver el desierto florido en septiembre del 2015. Los sitios arqueológicos, por razones obvias, son recursos no renovables y lo que se destruye no tiene posibilidad de retorno. Es un recurso no renovable, es un recurso único e irrepetible, por lo tanto perder un sitio arqueológico claramente es una pérdida irreparable. En ese sentido nosotros estamos claros, como arqueólogos, como especialistas y sobre todo el mismo colegio de arqueólogos que ya se pronunciaba a nivel nacional con un pronunciamiento en los mismos tribunales referente a quienes resulta responsable. Y nosotros apuntamos principalmente que la responsabilidad, por lo menos en nuestra región, es del delegado presidencial, el señor Daniel Quintero. Hay que decirlo, hoy día ha habido una suerte de desidia, una suerte de ignorancia también frente al tema. Aunque el evento terminó precisamente este jueves primero de septiembre, la justicia deberá pronunciarse respecto de un recurso de protección en contra de los organizadores del rally, Atacama Race Sport SPA y el delegado presidencial Daniel Quinteros. Atacama Race Sport SPA